Vamos a explicarles, tal como comentó Edal, dos aspectos importantes del mercado chino. Primero el perfil del consumidor y luego las oportunidades que tiene este mercado en los diversos sectores productivos. Bueno, aquí quisimos poner una gráfica de qué tan importante es este mercado. China es el mercado más grande del mundo, como podemos ver en este gráfico, tiene 1.361 millones de habitantes y le sigue en tamaño del mercado de India. El mercado chino equivale a la suma de habitantes de Estados Unidos, Brasil, Nigeria, Japón, Filipinas, Etiopía, entre otros mercados. Y para el 2030 se proyecta que tenga aproximadamente más de 50 millones de habitantes, es decir, un mercado bastante amplio con varias necesidades de diversos productos a donde podemos dirigir los productos de la oferta exportable peruana. Quisimos también ponerles un panorama de qué tipo de consumidor existe en este mercado. Los consumidores son variados, como podemos ver en este gráfico, tenemos aproximadamente 8 tipos de consumidores en el mercado chino. Tenemos los que se dedican a las compras exclusivas o los compradores exclusivos, que tienen un alto poder de gasto y que tienen una preferencia por servicios especializados, es decir, que tienen mucho cuidado y averiguan mucho sobre lo que van a consumir y lo que van a adquirir. Tienen preferencia o prefieren las compras vía online principalmente y están muy asociados al tema de redes sociales. También adquieren o consiguen información de ese tipo de fuentes. Luego tenemos los conservadores de ingreso medio, que también tienen un alto poder de gasto, pero que tienen hábitos de compra un poco más convencionales. Es decir, que compran en tiendas físicas, que ven catálogos de compras y que inclusive están influenciados por la televisión. Ven algunas propiedades de estos productos en la televisión en sí y tienden a comprar estos bienes. También tenemos los ciudadanos de internet, que principalmente están asociados a la población un poco más joven, que compran debido a impulsos que tienen en función a un determinado bien en sí. Están abiertos al comercio electrónico y a las redes sociales. Como les digo, estos son más que todo jóvenes, principalmente en el mercado chino. Luego los jefes de familia ahorrativos, que tienen un poder adquisitivo medio y que están más asociados en búsquedas o en compras a futuro. Es decir, están viendo un tema familiar, un tema de repente no gastar el dinero en bienes no tan necesarios y sí más en bienes que puedan aprovechar en un futuro. Y están atraídos también por las proporciones que pudieran haber en las diversas tiendas. Luego tenemos los profesionales urbanos jóvenes, los yuppies, que tienen un alto poder de gasto y que este poder de gasto alto les da estatus, por lo mismo que tienen preferencias por compras de productos de marcas internacionales ya posicionadas. También tenemos los consumidores seguidores de la moda, que para ellos el precio no es importante, sino es estar a la vanguardia de las últimas tendencias que pudieran existir y prefieren productos de alta calidad principalmente. También tenemos las familias sensibles al precio, que tienen un poder adquisitivo un poco bajo y que valora mucho el tema de los descuentos, las promociones, los cupones que pudieran existir para la compra de algunos bienes o servicios. Y tenemos los asalariados aspiracionales, que son los que tienen un poder adquisitivo bastante bajo en realidad y que también están influenciados por las redes y la publicidad vía internet. Entonces, como podemos ver, la mayoría de los consumidores chinos está influenciado, a excepción de un par de consumidores, el tema de las redes sociales y lo que pueden conseguir a través de ella. Entonces, es importante que se trabaje mucho este tema para las empresas que quieren ingresar a este mercado. Quisimos también poner una diapositiva sobre el ingreso y gasto en China. Tenemos que el PBI per cápita de este mercado es de 5.203 dólares en el 2014 y que ha crecido en un 58% más considerando como base el 2009, es decir, que el ingreso per cápita está incrementando constantemente. Y se planea o se proyecta que este ingreso per cápita suba a una media anual de 5.3%, llegando a 12.090 dólares en el 2030 aproximadamente, es lo que se proyecta que pueda llegar este ingreso. El 20% de la población entre 40 y 49 años, o sea, población adulta, cuenta con ingresos anuales superiores a 150.000 dólares aproximadamente y el 25% de las familias en el mercado chino pertenecen a la clase media. Es decir, que estamos hablando de un nicho de mercado de 111 millones de hogares aproximadamente que conforman la clase media china. Entre las ciudades con mayores niveles de gastos per cápita, tenemos a Shanghái, Beijing, Uyong, Tianjin y Sheyang, que son las que tienen el mayor nivel de ingreso o de gasto per cápita. En cuanto a tendencias de mercado, China es el mayor mercado de consumo de frutas y hortalizas. Les hemos puesto las cantidades en toneladas que importa este mercado. Como podemos ver en el gráfico, está muy por encima de India, de Brasil, de Estados Unidos o de Indonesia. Es un mercado de alto consumo de frutas, 151.524 millones de toneladas. Y igual para el consumo de hortalizas frescas, principalmente las que vamos a mostrarles en un minuto. China y Hong Kong tienen en conjunto un mercado de frescos valorizado en 582 millones de toneladas anuales. Más o menos esto representa el 50% del consumo total de los alimentos que consume toda la región de Asia Pacífico. O sea, es un consumo bastante amplio. Los arándanos y los berries, principalmente, son frutas que han mostrado un desempeño bastante alto en el ingreso a este mercado, a este mercado asiático. Se está consumiendo bastante este producto. Y los frutos exóticos tienen una alta demanda en este mercado también. O sea, están abiertos a consumir algunos tipos de productos, como los arándanos y los berries. En cuanto a los productos pesqueros, cuenta con el mayor mercado del mundo para productos pesqueros. Tenemos aproximadamente un total de 38.738 millones de toneladas métricas consumidas en cuanto a productos pesqueros en sí. Principalmente los consumen en snacks y los niños también los consumen bastante. Vamos a ver algunos ejemplos de productos en un momento. Pero tienden a consumir mucho como snacks, este tipo de productos, principalmente los productos hechos a base de pota. Tienen demandas de proteínas de calidad y siempre están interesados en el consumo de productos saludables, principalmente. Tienen un alto consumo también de moluscos en el sur de China, principalmente para los pescados y los crustáceos. Como podemos ver también aquí, solamente el consumo de pescados y mariscos en China es igual al consumo de otros 10 mercados de Asia. Para que veamos la magnitud de la importancia de este mercado también para los productos pesqueros. En cuanto a la industria de la vestimenta, que también es importante, podemos ver en este gráfico cómo la importación se ha incrementado en los últimos años considerablemente. Tienden a consumir mucho o demandan mucho productos de marcas extranjeras consolidadas, internacionales. Están muy interesados en la calidad de los productos. Pero siempre, como lo mencioné en el anterior gráfico de los consumidores, va a estar asociado al tipo de consumidor que adquiere el producto. Sin embargo, están influenciados bastante por la moda y por las marcas internacionales posicionadas. La producción en China de bajo precio está siendo relegada a ciudades de tercer nivel y dirigida básicamente a la clase obrera. Porque no necesariamente trabajan en ese mercado con productos de alta calidad. Las marcas internacionales con presencia en este mercado se han ido enfocando en precios porque justamente hay una alta sensibilidad en el mercado. Y esto es para el caso de la tendencia de consumo en el mercado chino. Es un mercado, como les digo, al cual podemos encontrarle varias oportunidades. Vamos a verlo a detalle en la presentación que vamos a hacer a continuación de las oportunidades de mercado. Pero sin embargo, es un mercado que tiene muchas, algunas necesidades que podemos cubrir nosotros con nuestras ofertas portables. Vamos a continuar con la segunda parte de la exposición, que es referida justamente a oportunidades comerciales con China. Bueno, primero quería solamente mencionarles que, como ustedes saben, tenemos un TLC vigente entre Perú y China, que está para la redundancia vigente desde el 1 de marzo del 2010. Es un mercado bastante potencial, como lo mencioné en principio. Tenemos más de, tiene más de 1.400 millones de habitantes en el 2014 y va a incrementarse muchísimo más en los próximos años. El PIB per cápita es de 7.572 dólares anuales en el 2014 y se proyectaría que llegue a más de 11.000 en el 2019. Y los beneficios que el TLC con China tiene es que ofrece preferencias arancelarias a aproximadamente el 94% de las líneas y que productos como los colorantes inorgánicos, los mangos, las uvas, las fresas, las paltas, o algunas manufacturas como de hierro o zinc, están ingresando a este mercado con desgrabación inmediata de 0%. Quise mostrarles aquí un cuadro de cómo están yendo los productos a China. Los he tratado de incluir a nivel de capítulos o de subcapítulos, para que podamos tener la mayor cantidad de información posible. Es importante mencionar que China, que nosotros somos el proveedor número 42 para el mercado chino. Y aquí tenemos las principales líneas que ahorita se están enviando a este mercado. Hemos querido incluir tres columnas, principalmente para mostrarles cuánto es lo que importa China en millones de dólares y cuánto es la participación de Perú como proveedor en estas importaciones. Y también cuál es la posición peruana como proveedor de cada una de las líneas. Como podemos ver, hay mucha demanda de productos pesqueros, principalmente alimentos. Estamos hablando de productos frescos, procesados, pesqueros en sí, café y también confecciones. Y vemos que en realidad, como país, no estamos siendo, no tenemos en la mayoría de los casos, ni siquiera el 1% de participación como proveedor. Solo a excepción de las frutas, que tenemos el 4%, para el resto de líneas, no estamos llevando la cantidad de productos que podríamos llevar a ese mercado. Entonces, es importante que sepamos cuál es la posición que tenemos nosotros como proveedores y cuánto estamos aprovechando, inclusive, los beneficios que también tiene el TLC para estas diferentes líneas. Entonces, podemos ver que la posición peruana, en la mayoría de los casos, está por encima de la ubicación 10, a excepción, como les digo, del caso de las frutas, que parece caso, si estamos en la posición número 6, la sexta posición y con 4% de participación. Básicamente para el capítulo 8, que son las frutas frescas. Quisimos también aquí mostrar la evolución de las exportaciones chinas, para ver cómo están ubicándose a lo largo del tiempo. Aquí tenemos un rango de 10 años de cómo han ido comportándose estas exportaciones en sí. Tienen dos tonos el gráfico, las exportaciones tradicionales y no tradicionales. Como podemos ver, las tradicionales es la que tiene mayor valor de exportación, y las no tradicionales son las que están en un tono un poco más oscuro. Al 2014, llegamos a exportar 472 millones de dólares en exportaciones no tradicionales. Básicamente, del total de las exportaciones peruanas, el 18% se dirige al mercado chino. Tenemos un crecimiento promedio de los últimos 10 años, de 15.8%, y en cuanto al sector no tradicional, que es el que quizás nos compete más a nosotros, tenemos un crecimiento de 22.4%. Se han ido incrementando. ¿Cuántas empresas exportan al mercado chino con valores superiores a 20 mil dólares? Pues 423 empresas, y de esas 423, 100 son exportadoras tradicionales, y 348 son exportadoras no tradicionales, principalmente. Este monto de las 423 empresas corresponden al total de las empresas exportadoras al mercado chino. También quisimos mencionar un poco cuáles eran los puertos de ingreso a este mercado. Quisimos poner dos cuadros, principalmente para que veamos en el primero de dónde ingresaban las importaciones a nivel mundial al mercado chino, y desde dónde ingresaban, desde Perú, a qué puertos iban las exportaciones peruanas al mercado chino en sí. Bueno, y podemos ver que en principio, en los últimos 5 años, los puertos del norte de China han sido los que han dinamizado más las importaciones, debido principalmente a los costos de envío en Hong Kong, y a los altos costos que tiene el transporte interno principalmente. Tiaijin, Qinggao y Dalian son las principales bases de importación de frutas frescas e importadores del norte de China, y principalmente se ha creado también, y es importante mencionar, una zona de libre comercio en el puerto de Tiaijin, donde los envíos podrían acceder y disfrutar de una autorización expedita. Principalmente hay este tipo de puertos de acceso, donde principalmente ingresan los productos de diversos mercados, y los productos que ingresan desde Perú en sí. En el segundo cuadro, como podemos ver, están los principales 6 puertos por donde ingresan las exportaciones peruanas con destino al mercado chino. Ingresan principalmente por el puerto del Shanghái, y le siguen en importancia Hefei, Jinang, Yindao y Naní. También les quisimos mostrar cómo se han comportado las exportaciones no tradicionales hacia China, principalmente por los sectores en cuestión. Vemos que, como ya se ha visto a lo largo de la exposición, que hay un alto consumo de productos alimenticios, principalmente frescos y procesados, pero el principal sector productivo para este mercado es el sector pesquero, con aproximadamente el 50% de las ventas o de las exportaciones peruanas de productos no tradicionales se dirigen para el sector pesquero, le siguen en importancia agropecuario, maderas y papeles. Y como podemos ver, todos los principales sectores productivos peruanos, pesquero, agro y textil, tienen crecimientos importantes en el mercado chino, con tasas de 40.9%, 77% y 28% aproximadamente. Y quisimos también poner una columna en la cual indicábamos cuántas empresas exportaban para estos sectores productivos no tradicionales, y vemos que, por ejemplo, las ventas de 231 millones de dólares la han generado 80 empresas exportadoras, los 109 millones de dólares exportados por el sector agropecuario, 120 empresas exportadoras, y para el sector textil, por ejemplo, los 30 millones lo han generado 12 empresas exportadoras. En efecto, también hay sectores que no han tenido comportamientos tan positivos, como el caso de químicos, hidrometalurgio o metamecánica, principalmente manufacturas, pero, sin embargo, como les digo, sí tenemos sectores en los cuales sí se han incrementado las ventas de los diversos productos que forman parte de la oferta exportable peruana. Quisimos mostrar también los 10 principales productos no tradicionales exportados al mercado chino, ya que hemos hablado de sectores, ahora vamos a hablar un poco de productos. Y estamos hablando, por ejemplo, de la pota procesada, las uvas frescas, la pota procesada y congelada, principalmente, se transforma usualmente en ese mercado y se convierte en un producto terminado. El pelo fino de alpaca, cardado, peinado, las maderas aserradas, la tara en polvo y algunas tablillas y frisos de parqueos. Estamos viendo que hay algunos productos de madera que están ingresando a este mercado, productos pesqueros y productos alimenticios, principalmente. Aquí también tenemos la participación dentro de las exportaciones. Como podemos ver, estos 10 principales productos tienen aproximadamente un 60% de participación en las exportaciones totales, para que vean la magnitud y la importancia de estos productos en sí. Productos estrella. ¿Cuáles son los productos estrella? Los productos estrella son los productos, primero, que han tenido exportaciones superiores al millón de dólares, pero productos que han ido creciendo, incrementándose a lo largo del tiempo, que han tenido tasas de variación positivas y que se calcula que van a seguir esa tendencia en los siguientes periodos, a un corto plazo, principalmente. Dentro de ellos tenemos la harina de maca y de tara, tenemos los filetes de anguila, el carmín de cochinilla, utilizado principalmente como colorante, uvas frescas, la pota nuevamente vuelve a salir dentro del listado, tanto de productos, principales productos como productos estrella, madera moldurada, los hilados de pelo fino también se vuelven a repetir, porque los vimos como principales productos y nuevamente están en este nuevo grupo. La tara en polvo, los pieles de bovino curtidos, y las tablillas y frisos de parqué. Como ven, algunos de estos productos estrella también son productos, están dentro de los principales productos no tradicionales exportados al mercado chino. Es decir, que cumplen una doble función. Están dentro de los principales productos, pero también tienden a tener una tendencia a incrementarse en un tiempo corto. Quise también mostrarles un grupo de productos chinos hechos en base a insumos de la oferta exportable peruana. Estos productos ya se están comercializando en el mercado chino, en realidad son nuevas presentaciones, nuevas ideas de productos para que ustedes puedan ver cómo se están desarrollando ahí. Por ejemplo, tenemos marmelada de mango y de maracuyá, bebida a base de puré de mango, crema para manos a base de palta, alimento para gatos a base de palta y algas, tomate listo para comer, o sea, ya para tipo snack inclusive, chips de banana. Para el caso del sector pesquero, tenemos bocadillos de camarones y espárragos, snacks de calamar, filetes de caballa, también con certificación halal, barras de surimi con sésamo, snack de anguilas deshidratada principalmente, y la conserva de peces de agua dulce. Entonces, vemos que hay diversos productos que se están comercializando en ese mercado con presentaciones muy diferentes, de repente, a las que nosotros vemos, pero están hechos a base de los productos de la oferta exportable peruana. Entonces, era importante para nosotros mostrarle qué era lo que se presentaba en esos mercados. Para el caso del sector confecciones, estos son los productos que consideramos tienen potencial en ese mercado y le hemos puesto los valores a los que podríamos llegar si es que nos dedicamos a exportar ese tipo de productos. Tenemos camiseta de punto de algodón para damas, prendas de algodón para bebés principalmente, suéteres y pullovers de lano o pelo fino, los chales, las bufandas, las pashminas, y los vestidos de lano o pelo fino para mujeres principalmente. Como podemos ver, estamos casi de este grupo de seis productos, cuatro de ellos está enfocado para damas principalmente, lo cual es quizá uno de los nichos más importantes de este mercado asiático, donde para el caso de textil deberíamos de recurrir con algunos esfuerzos. Aquí hay algunas actividades que como institución se están desarrollando en China, para el sector alimentos, vestimenta y decoración. Son las ferias, hay la feria de China Fisheries, la feria de Asia Fruit Logistics, la misión al sudeste asiático, tenemos la feria de Hong Kong International, Jeopardy Fair, y la feria Chic para el caso del sector confecciones. Esos son los meses en los que se está desarrollando cada uno de los eventos en cuestión. Finalmente, mencionarles que como inteligencia de mercados dentro del portal del CISEX, nosotros tenemos un módulo que se ha seleccionado en pespuntes en la diapositiva que estamos viendo, donde nosotros publicamos toda la información que hacemos de investigaciones varias que tenemos. Tenemos guías de mercado, tenemos perfiles de producto mercado, informes especializados, nuevos lanzamientos en retail, que son justamente los que hemos visto en estas nuevas presentaciones de productos. Hacemos nuevos lanzamientos en retail y les ponemos canales de distribución, tendencias de consumo. Tenemos nuestro boletín de inteligencia de mercado y nuestra revista, exportando.pe, donde van a encontrar información actualizada todas las semanas. actualizamos y publicamos información de investigaciones que hacemos en inteligencia para que ustedes puedan tener todas las herramientas para conocer un poco más sobre cada uno de los mercados. Entonces, con esto termino mi presentación. Espero que les haya podido dar un panorama de cómo está el mercado chino en cuanto a consumo y en cuanto a oportunidades comerciales. Muchas gracias.